... Bueno, hemos vuelto después de la publicidad porque nos vamos, estamos ahí pendientes de Fitur porque va a comenzar en breves instantes, ahí está viendo el concejal de Deporte, Manuel Cardeña, la presentación de una nueva edición del Open de España de golf del circuito europeo. ...semana de noviembre, en el 2023, en un campo como Las Brisas, un campazo en Andalucía, Costa del Sol Open, esos cinco Open que con ese patrocínio de la Solgen, el Ayuntamiento de Marbella pues tiene que organizar y tiene que buscar un sede y este año pues vamos a tener la gran suerte que después de una gran Solgen Cup vamos a tener el Open de España en la brisa. Me acompaña Liza Carrido, Deporte & Business, pues una persona con una gran capacidad de organización en este tipo de eventos, un referente en el deporte también femenino y hoy nos acompaña como organizadora de este evento y el presidente de la Federación Nacional de Golf, Gonzaga, que es un gran amigo y una persona que está impulsando el deporte y el golf femenino en este especialmente y hoy presentamos un evento que yo creo que ya se ha consolidado como un evento de referencia a nivel mundial pero que se celebra en la Costa del Sol, que estoy convencido y trabajaremos para ello que se va a mantener después de la Solgen varios años más porque la repercusión de esas imágenes de los campos de la Costa del Sol en el mes de noviembre nuestras jugadoras jugando en manga corta para que lo vea toda Europa el tiempo que tenemos aquí y el destino de golf que somos para la Costa del Sol este evento es muy, muy representable y estoy convencido de que en los próximos meses, en los próximos años pues seguirá realizándose en la Costa del Sol este magnífico evento. Yo sin más, bueno, amenazando con jugar el proan del torneo los medios de comunicación tomarán distancia cuando yo salga del Tíder 1 pues lo disfrutemos todos y seguimos apoyando en primer lugar al deporte femenino y al segmento turístico que es nuestro deporte más importante que tenemos en la Costa del Sol como es el golf. Así que le doy la palabra a la organizadora, al alma mater del torneo y a una persona que ha apostado claramente por el deporte femenino como es Alice Garrido. Gracias Manuel. Bueno y muchas gracias Marbella por ese apoyo constante que da al deporte del golf y al golf femenino en particular. Aquel primer Open que se celebró en estas tierras en 2010 el apoyo ha sido constante y ha ido en aumento y quizás este año llegamos a esa cúspide este año 2023 en el que Marbella no solo va a ser el centro neurálgico del ocio durante la Solgen Cup sino que además va a poner un broche de oro a la temporada deportiva con este Andalucía Costa del Sol Open de España y además en un campo emblemático que hacía muchos muchos años que no celebraba una competición internacional estamos hablando del Real Club de Gol de las Brisas un campo que ha acogido en los años 70 Copas del Mundo con gran éxito y que se ha renovado y se vuelve a presentar a nivel mundial con este Andalucía Costa del Sol Open de España. Bueno poco más que añadir es un evento como habéis visto en el vídeo vienen las mejores jugadoras de Europa es el último evento de la temporada en el Ladies European Tour es el evento en el que se dilucida quién es la ganadora del Race to Costa del Sol ese ranking patrocinado por Costa del Sol que tanto bien ha hecho por este deporte y por Marbella como destino turístico. Como digo vienen las mejores y por lo tanto la repercusión mediática del evento espectacular es el evento aparte de los que mejor repercusión mediática tiene por ser el último de la temporada, por ser la final de la Race to Costa del Sol y como decía Manuel porque a finales de noviembre ofrecer imágenes con sol y con la temperatura que hace en Marbella creo que en pocos lugares se puede ver. Así que os esperamos a todos a finales de noviembre en el Open de España y muchas gracias por vuestro apoyo. Bueno buenos días a todos, yo creo que Manolo y Alida han contado muy bien de lo que se trata yo solamente decir que a mí me parece, muchas gracias a Marbella desde luego porque yo creo que en Marbella las cosas no solo son un Open sino que es mucho más es una semana de entretenimiento de todo, bueno de todo, de cenar, de comer, de pasear tiene todos los servicios, es una maravilla, o sea que es una experiencia es una experiencia absolutamente compleja, pues tenemos hemos conseguido ya, después de muchos años del Open Feminist, un fin extraordinario porque como es el Race to Dubai, la última prueba, pues tenemos los mejores jugadores de Europa en un ambiente extraordinario, Manolo, te veremos jugar el Pro-Am pero además el Pro-Am con las mujeres, está mal que lo diga, pero porque es una discriminación pero las mujeres atienden fantásticamente a sus compañeros, a los amateurs se excupan de ellos, comes con ellos después, con lo cual si alguien puede jugar y tener esa experiencia verdaderamente merece la pena hacerlo en el Open de España Andalucía tiene golf, tiene muchísimo golf, pero estamos muy contentos de cómo se ha funcionado también con el femenino, porque el femenino acaba con la Solgem Cup que han nombrado Alicia y esto ha sido durante estos años un grandísimo aperitivo Yo les recomendaría que vayan las brisas, es algo extraordinario, es algo verdaderamente extraordinario es de los mejores campos de España sin duda alguna además el espectador que es el único, probablemente es el único espectador que hace deporte porque el espectador de golf hace deporte porque tiene que seguir y es un seguimiento muy cómodo porque es muy plano, van a tener ustedes un plan estupendo con lo cual animo a todas las personas que vayan a tener esta magnífica experiencia en Marbella con el Open de España femenino, muchas gracias Bueno, pues ahí están viendo la conclusión de esa rueda de prensa de presentación de una nueva edición del Open de España de golf femenino que pertenece al circuito europeo que con él se cierra esta competición que se realiza por todo el continente europeo y que es la cita, yo les digo, puede haber distintas sedes, distintas fechas pero es que las jugadoras lo piden, quieren que sea la última en Marbella porque es como el final de la temporada, lo hacen en un sitio con un clima privilegiado y un poco para ellas ese final, ese final un poco de fiesta Bueno, pues ya lo han escuchado, esta temporada será en Las Brisas en el mes de noviembre, pues seguramente todo un éxito esperando que también estén ahí con algunas opciones algunas de nuestras representantes Bueno, pues vamos a terminar esta edición de Como en Casa proponiéndoles también una visita que pueden realizar al Centro Cultural Cortijo Miraflores con una nueva exposición de pinturas que llega La lleva a cabo Francisco Selva al cual saludamos que está el hombre pues esperándonos ahí pacientemente junto a una de sus obras Yo creo que es mejor forma, ¿no? de estar ahí velando, velando armas si quieren un poco Francisco, muy buenas tardes Buenas tardes Bueno, me digo, está un poco ahí, ¿no? velando ahí, cuidando qué mejor compañía, ¿no? que sus obras Pues sí, estaba escuchando muy atento lo que ha dicho me parece muy interesante Bueno, llega a nuestra ciudad al Cortijo Miraflores con una exposición que además, según leía aquí va a ser organizada por la Fundación Escuela y Familia Efectivamente puesto de acuerdo hemos llegado a este resultado y espero que sea bien acogido y bueno, estamos poniendo todo nuestro empeño y la verdad que está quedando todo muy bien Bueno, quiere decir que Francisco, tú yo tengo por aquí que eres profesor como ingeniero técnico industrial pero realmente lo que te apasiona lo que te gusta es el arte Sí indiscutiblemente yo ya me jubilé como ingeniero pero como pintor no me he jubilado ni me jubilaré nunca porque eso se tiene para siempre Bueno, cuéntanos un poco qué trabajos van a poder ver los espectadores los aficionados al arte que acudan a partir de ahora al cortijo Miraflori y se encuentren con tu colección de pinturas Bueno, la he llamado antología simple porque lo que he hecho es una recopilación de los últimos trabajos no, de los últimos años o sea, tiene una cierta coherencia a pesar de todo en la línea de la exposición y como ya digo no está totalmente montada pero está quedando muy, muy, muy hermoso Yo estoy muy contento trato, como decía de poner mis últimas obras en todas las técnicas posibles que he utilizado en estos años Veo aquí, sobre todo que tiene una predilección por los matices cuéntanos un poco esos detalles que de cara al espectador que acuda que se va a encontrar por primera vez va a tener ese primer contacto con tu obra ¿qué le recomendaría? o ¿a qué le dirías en qué detalles se podrían fijar un poco para ver tu precisión ahí en el arte? Bueno la obra tiene un discurso a pesar de ser varias las técnicas y los estilos que he utilizado pero el discurso es el mismo ofrecer mi esfuerzo para que sea comparado incluso con mi propia obra me voy a explicar hay varios sectores uno con más color otro que dominan los grises y sin embargo lo que trato es de hacer que sea toda mía que no haya diferencias como si fueran diferentes autores a pesar de los contrastes tengan la coherencia y líneas de un mismo discurso bueno como quiero añadir que hay una serie de textos son originales míos que pueden ayudar a esa observación ajá bueno es que también veo que el tema de la escritura también es algo que también te llamaba o te atraía bastante bueno de hecho el arte empieza con la comunicación la primera manifestación más primitiva es precisamente a base de signos para mostrar a otro semejante en una determinada situación yo creo que el hombre empieza comunicándose y escribiendo después la floritura el adorno y una serie de búsquedas y curiosidades hacen que surja la pintura ya no solamente escritura sino también formas figuras y otros complementos para poder comunicarnos con más exactitud claro yo por ejemplo aquí en una de las fotos que vemos vemos por ejemplo algunos motivos florales otros líneas muy rectas cuéntanos un poco las cosas que te pueden inspirar para que finalmente surja ese cuadro y esa comunicación que quieres con el espectador lo que me inspira a mí es lo que me inspira a todos los seres a todos los que vivimos somos capaces de recibir algún mensaje mensaje de otros o de situaciones digo de otros que pueden ser otras personas y situaciones como puede ser una tormenta o un mar o un viento moviendo las ramas de un árbol todo eso son mensajes que recibimos que almacenamos y que después nosotros utilizamos si eres músico para escribir una sinfonía y si eres pintor para pintar un cuadro o para dibujar entonces está de lo más elemental y concreto a lo más como puede ser una espiga de trigo moviéndose con el viento a lo más trato que una mancha una mancha que veamos eso también es un mensaje que nosotros recibimos y almacenamos y cuando queremos lo necesitamos lo sacamos o surge sin necesidad de buscar bueno como decíamos estamos viendo algunas de las imágenes de las obras del trabajo de Francisco como decíamos de Francisco Selva que va a exponer en el cortijo Miraflores pues hasta el próximo 9 de febrero recordamos que el horario es de 9 de la mañana a 8 y media de la tarde que van a encontrar pues esa colección y que sobre todo vemos ahí un poco sobre todo casi todo es dentro de ese estilo abstracto que un poco abre a la libre interpretación de aquel que esté viendo tu obra es que todo lo que hacía acompañar por las palabras libres ya libre interpretación por supuesto cada uno puede interpretar libremente y será en función de su educación y cultura bueno Francisco tu vinculación o tu relación con esta fundación Escuela y Familia que es una organización sin ánimo de lucro que está destinada o que destina sus fondos a becas de estudio para alumnos como también becas para investigación docente cuéntanos un poco esa vinculación que hay porque vienes un poco al hilo de esa relación bueno una vinculación entrañable de amistad que como todas las vinculaciones empiezan siempre con una conversación una amistosa que llega definitivamente a llevar un junto una determinada operación en este caso es como yo colaboro con mi exposición y espero que sea positivo bueno hay que decir que estás ahora mismo en el proceso de montaje de la exposición que quiero que no estás solo estás con tu hijo y con tu hermano pues sí me he traído a parte de la familia que puede echar una mano por supuesto porque para eso está y nunca mejor dicho lo de mano porque aquí es todo muy de mano aunque yo escucho a todo el que colabora con su opinión en donde poner un cuadro que es parte de muy importante de una exposición conseguir una unidad en el en el la colección y que como antes hablaba de discurso sea bueno sea agradable y y llegue con facilidad entonces consigue pues colocando los cuadros adecuadamente con la luz y como también en una ocasión he dicho un color para que exista necesita otro color un color solo no existe no existe existe verde ni el azul ni el amarillo necesita un color otro color azulado pues los cuadros cuando están forman grupo igual que cuando los amigos se reúnen pues se necesitan a su lado y no tienen que entorpecerse entonces colocarlos adecuadamente permite que el resultado de la exposición sea positivo bonito y interesante el detalle de algo también que a veces quizás no nos damos cuenta porque entramos en la sala de exposiciones y vamos directamente a la obra es también el sentido que tiene la propia colocación y la propia distribución que tienen los cuadros en una exposición como en este caso y como decía colores si juntamos quizás colores muy claros con unos muy oscuros y luego los salpicamos tiene que tener un orden y un sentido lo que ocurre es que ese orden y sentido no está catalogado es un libro que te lo explique son sensaciones que se perciben y tienes que probar y dar y poner hasta que por fin decides no cómo colocarlo es que es algo bueno para mí para mí no está escrito y nunca se aprende siempre hay algún detalle que se te puede escapar o que puedes percibir y sacar un resultado mejor Francisco pregunta ¿es tu primera vez que tu pintura viene aquí a Marbella o ha habido anteriormente alguna otra posibilidad de ver algo ya de tus trabajos? No yo he puesto en Marbella cuando el tiempo en que se realizaba Bienales Bienales famosa de Marbella que no sé por qué no se se hace de nuevo y he puesto en varias galerías o sea que yo ya he puesto en Marbella en varias ocasiones bueno pues ya saben esa exposición que como decíamos vamos a tener ya a partir como decíamos de este viernes 20 de enero a partir de las 7 de la tarde o sea eso es mañana van a tener la posibilidad de asistir a la presentación y a la apertura de esta exposición con Francisco Francisco Selva en el Centro Cultural Cortijo Miraflores y que van a poder disfrutar de ella hasta el próximo 9 de febrero pues Francisco que vaya todo muy bien que sobre todo esa labor de trabajo que tenéis ahora mismo tanto tu hermano tu hijo como tú mismo ahí pendiente un poco a los detalles últimos de la exposición y que mañana sea todo un éxito muchas gracias muchísimas gracias gracias a usted bueno pues con las palabras de Francisco Selva nosotros nos vamos a ir despidiendo poniéndose el punto y final a esta edición de Como en Casa la de este jueves 19 de enero ya saben que a partir de ahora el testigo lo toma nuestra compañera Bárbara de Cárcer con la cocina aunque se cuece con Bárbara a ver que hoy nos va a sorprender que nos va a preparar en esa hora que tiene por delante para ya saben también aprender y disfrutar con la cocina no tengan miedo disfruten nosotros mañana les esperamos de nuevo aquí a partir de las 11 de la mañana como en casa hasta luego que nos va a preparar